Ocho y media de la mañana, Nico querido, tomamos contacto con Cristian Mabaní, está en el mercado, a ver qué pasa, Cris, te escuchamos. ¿Cómo estás, Nico? Efectivamente, estamos en el mercado, mucho movimiento a esta hora, ya la gente preguntando precios para hacer el clericó, para hacer las ensaladas para el día 24, para el 25 también, así que estos son algunos de los precios que hemos conseguido en el mercado. Por ejemplo, mirá, la fruta que estamos observando en estos momentos para el clericó, nos decían la banana, mil pesos, la manzana, entre mil doscientos y mil quinientos, el durazno también, mil pesos, pelón, mil pesos, la uva, vamos a consultar la uva, ¿qué precio tiene la uva? La uva, mil setecientos. ¿Y la ciruela, por qué? La ciruela, mil quinientos. Después, ¿otra fruta que lleve la gente para el clericó? Durazno, mil trescientos. Y la cereza, cuatrocientos los cien gramos. ¿En cuánto a lo que es la naranja? La naranja subió bastante, mil seiscientos la docena. La docena, perfecto. ¿Y la gente está comprando o no? Sí, lleva, pero ya no lleva como años antes, antes, años antes habían llevado dos kilos, tres kilos, el que lleva dos va a llevar uno, pero se va a vender algo. Siempre hay algunos precios y que la gente puede venir a comprar. ¿Van a atender mañana todo el día o no? Horario normal, de ocho a una y de seis a nueve y el domingo sería de ocho a cuatro de la tarde. Ocho a cuatro de la tarde. Sí, por ser ese día nomás. ¿Y el choclo tienen ustedes? Sí, sí hay choclo. ¿A qué precio? El choclo, ciento cincuenta cada uno. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a usted. Ahí está entonces, Nico, alguno de los precios acerca de cuánto está alguna fruta. Vamos a ver el tema del tomate. ¿A cuánto tiene el tomate? El tomate, depende de la calidad, tiene entre dieciocho mil, diecisiete mil, quince mil. ¿Solando del cajón? De jaula de veinte kilos. Jaula de veinte kilos. ¿Por kilo usted vende o vende al mayor? No, yo vendo por mayor proveo. Entonces, dieciocho mil la jaula. La jaula, que te saldrá un promedio de novecientos pesos, de novecientos el kilo. Perfecto. ¿Y tuvo un incremento el tomate? Sí, después del traspiegue climático del fin de semana, hay muchos productores que se vieron afectados y están tratando de recuperar con los que tienen. Claro, esto es lo que ocurrió en Finca Severino, por ejemplo. En Finca Severino, por el lado de la ovejería, parte de Aguas Calientes. Eso hizo que suba el precio. Eso hizo que suba el precio. ¿Cuánto estaba el tomate? Estaba entre seis mil, siete mil. Se elevó bastante. Se elevó bastante. Perfecto. El tomate un tanto caro, bueno, por lo que ocurrió, ¿no? Con respecto al tema del tiempo, a lo que fue en Finca Severino. Nosotros estuvimos en esa zona donde la cosecha fue prácticamente destruida un cien por ciento. Hizo eso que se eleve el precio de siete mil a dieciocho mil pesos el precio del tomate, porque calculamos que lo están trayendo de otra provincia, porque acá los productores que estaban en zonas cercanas perdieron la mayor parte de la cosecha. Ahí vemos también, mira, vamos a dar vuelta la cámara de Luis Cardoso para que veas un tanto el movimiento. Se espera mayor movimiento el día sábado y domingo, ¿no? Ya reiteramos nuevamente los horarios. Mañana en horario normal y el día domingo horario corrido hasta las dieciséis horas para que vengan a comprar acá al mercado, que siempre se encuentran buenos precios. Y la verdad que la fruta y la verdura está excelente. Nosotros estamos observando en estos momentos y están a punto, como se dice. Un color impresionante. Ya que rico. De atrás de los ojos, ustedes están viendo tal cual. Mirá, 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 a ver qué tenemos acá. Duraznitos. Impresionante. La verdad, muy, muy ricos. Así que, bueno, están a tiempo de comprar. Hay también melón, sandía, zapallo también, para poder comprar. Hay de todo, ¿no? Frutas, verduras. Así que, bueno, ya escuchamos un poco los precios de las frutas. Para hacer un promedio, mil pesos la mayoría de las frutas, para que vayan teniendo una noción de cuánto puede llegar a salir. Va variando, ¿no? Entre mil, mil quinientos, dependiendo las frutas, hasta mil seiscientos que sale la naranja. Así que, bueno, la gente del mercado está esperando que vengan. Ya hay movimiento a esta hora de la mañana. Están viniendo a comprar frutas y verduras para las fiestas. Nico. Cristian, ¿a cuánto está el huevo? El huevo. Mirá, vamos a caminar un poquito, porque estamos lejos de la zona de huevo. Lo vamos a hacer caminar a Luis Cardoso, para consultar a cuánto está el maple de huevo. Estamos prácticamente a dos locales. Yo me voy a adelantar un poco más, para consultar el precio del huevo. Ya estamos llegando acá, a donde está la zona de los huevos. Acá, a ver, dejamos pasar el carrito. ¿A qué precio tenés el huevo? Dos mil doscientos. ¿Cuánto? Dos mil doscientos. Dos mil doscientos, el maple. Sí, ahí está la dueña. Bien ahí. Dos mil doscientos, el maple. Acá la gente que vende papa también está acá. Están los changos del mercado a full trabajando, ¿no? ¿A cuánto la papa, muchachos? Papas, seiscientos pesos el kilo, la papa. Y también dos kilos por ochocientos tenemos. Ha subido un poquito, me parece. Mirá, el zapallo también. Estaba cuatrocientos, me parece. Subió un poquito. Mirá, el zapallo está espectacular. Se ve un buen corte, así que... Qué buena pinta. Ahí estamos observando el zapallo. Sí, buena pinta. De todos modos, no es temporada de locro, ¿no? Pero se ve bien el zapallo, así que... Cristiano, ¿los choclos? A ver, choclo, dice Luis Cardoso, quiere... Sí, Lucho Cardoso también quiere choclo para el veinticuatro. Así que, señora, ¿cuánto el choclo? El choclo tenemos mil quinientos la docenita. Blanco para humitas y el choclito para el asadito. Mil quinientos la docenita. Mil quinientos. Bien. Vale, el blanco, amarillo. Mil quinientos la docenita. ¿Algún? ¿A cuánto la sandía? Tres cincuenta el kilo. Sí, tengo tomate, tengo verdura, mire eso. Bien. La verdad que muy bien, ¿eh? Muy bien. Buen precio. Se notan los precios. ¿Qué más tiene la lechuga? La lechuga cuatrocientos el kilo. Tengo la... Coliflores tenemos setecientos. La verdura subió un montón. La espinaca yo me he novecientos en la tarde. Bien. ¿Y qué lleva más la gente para la fiesta? ¿Choclo? Espinaca. De todo. De todo un poquito, sí. De todo. La naranja, ¿cuánto lo tiene? Esa está bastante cara. Mil seiscientos la docena. Eso. La manzana mil doscientos, el durazno mil doscientos, la banana ochocientos. Mire ese zapallo, mire qué zapallo. Hermoso zapallo. Sí, bueno. Hay tiempo para locro, pero igual, ¿no? Y no, no, sí se vende, se vende a lo mismo. Hoy por hoy, como estamos, se vende, se vende de todo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Cristian. Entonces, tenemos algunos precios, Nico. Sí, te escucho. Bueno, escuchando los precios, tanto de la fruta como de las verduras, bueno, evidentemente, están más caras las frutas que las verduras. Exactamente, sí, las frutas están un tanto más caras y el tomate que se disparó, realmente, de siete mil la jaula pasó a dieciocho mil. Esto, por las inclemencias climáticas de los productores de la zona, es la fruta, o mejor dicho, la verdura, en realidad es una fruta, ¿no? El tomate, pero muchos la ponen como verdura de una de las más caras, digamos. Así que, esto tuvo un incremento bastante considerable. Sí, Cristian, ¿viste por ahí bolsitas de carbón? La gente pregunta, ¿para hacer el asadito? Bolsas. Para hacer el asado. A ver, mirá, acá en esta zona, ¿no? Porque es todo fruta y verduras, ¿no? No viste nada. Quizás en los negocios, en los comercios más chicos, sí tenés carbón. Por lo menos acá en la zona en que estamos, no. Allá, mirá, acá tenemos carbón. A ver, acá, mirá, hay un carbón. ¿A cuánto la bolsa de carbón? Carbón, 1.200. 1.200. 1.200 la bolsa de carbón, Nico. Ahí está. Perfecto. La bolsa. Ah, mirá, la grande, la grande, nos dice la grande. Acá, vos que sos de hacer, el oso Arias, que es de hacer asados todos los fines de semana. Mirá, que se lleve esa bolsa, 1.200 pesos, te alcanza para cuatro asados, me parece, para cuatro fines de semana. Está bien el precio, ¿eh? ¿Qué opinan ustedes? Bien, sí, 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 1.200, 1.300, bien, bien. No, está bien. Cristian, entonces, ¿con cuánto tiene que ir la gente? Más o menos. Y mirá, depende, si va a hacer clericó, me parece que con 5.000 pesos puede hacer un buen clericó. La nana, ¿qué precio tenemos? 3.000 pesos. 3.000 pesos de la nana, así que, bueno, un tantito más caro, ¿no? Pero con 5.000 pesos te hace un buen clericó, me parece. Y si vas a comprar verduras, yo creo que con 8.000 pesos compras para el clericó y la ensalada para el 24 de la noche. ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí, yo también calculaba 5.000 pesos para el clericó, Cristian, coincidimos ahí con el número. Claro, y si llevas un poquito más, te compras algo más y haces la ensalada de fruta y haces las dos cosas. Sí, yo creo que si vas con 10.000 pesos haces una buena compra, una muy buena compra. Una buena compra, quizás con carbón para todo el mes, porque 1.500, dijo, está el precio bastante grande, el carbón. Está bueno, bueno, está bien. O sea, hay que buscar precios e igualmente, a ver, vamos a suponer, decimos 5.000 pesos para el clericó y bueno, y no me alcanza o no llego y busquemos alguna que otra fruta, busquemos alguna que otra opción y no hacemos clericó con tal o cual fruta, le sacamos alguna y listo, digamos. O sea, me parece que hay que buscar opciones, ¿o no? No, no, mira así. No, sí, por supuesto, y una de las buenas opciones, también para comentarles a la gente, ya que está Cristian también, si tiene que comprar algo, hoy, a partir de las 8 de la mañana, ya están en este momento hasta las 3 de la tarde, tenés la FABEM, acá, en el pasaje de Casabindo, entre Perú y Horacio Guzmán, acá afuera de Canal 7, y hacían la comparación, porque yo estuve ahí el martes, y hacían la comparación de precios y 300 pesos más barata la fruta. Ah, bien. A comparación del mercado donde está Cristian ahora en este momento. Bien. Son opciones. Son opciones, claro. Son opciones, exactamente. No, 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 porque acá Gustavo Misa hay que ver ahora, pero cuando estábamos hablando el martes, el martes nos comentaba que no iba a haber aumento, justo, justamente es una edición especial para que la gente se acerque y compre y compre más. Directamente del productor. Claro, directamente los productores nos comentaban eso. Esperemos que sea así, ¿no? Bueno, una cosa es lo que digan, otra cosa es lo que hacen. Bueno, sí, capaz que haya sufrido algún tipo de aumento no muy significativo, pero bueno, hay que buscar opciones, Cristian, sin duda, para ahora, para la fiesta, y hay que buscar precios. Sí, la verdad que una buena opción, sin dudas, es el mercado. Vos estás en el mercado ahí, en la Almirante Brown, ¿no? En la Almirante Brown, exactamente, en el mercado de acá, en la Almirante Brown, es donde estamos nosotros ubicados. Bueno, le mandamos un abrazo a toda la gente, que sé que nos mira mucho ahí en la gente del mercado, así que le mandamos un abrazo gigante. Gracias, Cristian, un abrazo. La verdad que sí, nos mira mucho, incluso por celulares, hemos visto gente que está con los teléfonos conectados, así que saludos para todos ellos. Bien ahí. Un abrazo, un abrazo gigante. Gracias, Cris. Abrazo, Cristian. Chao, chicos, hasta pronto. Bueno, ahí está nuestro compañero Cristian Mamaní, que nos comentaba los precios de las frutas y verduras. Está accesible. Bueno, sí, nosotros hay que comprar. Está accesible.